ABC, que debe saber de salud y bienestar, con Pedro Pensil. De regreso con ustedes, tenemos ya en línea al doctor José Herdé Rodríguez, él es médico internista especialista en terapia intensiva. Vamos a hablar sobre el tema de la actualidad con el COVID-19 y los medicamentos preventivos para evitar la infección del SARS y también qué medidas hay que tomar para prevenir el virus y también qué se hace más peligroso de la pandemia en este momento. Doctor, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Sé que los pacientes están esperando, pero muchísimas gracias por este momento que nos puede servir a muchos como guía. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ante todo, les agradezco la cortesía de cederme algunos minutos en su importante espacio de larga trayectoria, cuya principal función es informar de manera veraz. Bien, yo quisiera aprovechar este espacio para hacer un importante comentario sobre los medicamentos, sobre prevención con medicamentos. Y creo que el principal medicamento que tenemos que usar para prevenir es el cuidado. El principal medicamento que tenemos nosotros que usar para prevenir es la conciencia, es seguir estas medidas de distanciamiento, es seguir con el lavado de manos, usar las láminas protectoras para la cara o facial y el lavado de manos. Yo pienso que ese es el principal medicamento que tenemos que usar nosotros para evitar contagios. ¿Bien? Muy bien, entonces hay que estar previniendo. Pero es que hay unos casos que dicen que se han contaminado usando máscaras y usando guantes y usando hasta estos protectores. ¿Esto es verdad? ¿Esto se ha presentado en algunos casos? Por supuesto que sí, y hay mucha evidencia en la literatura. Sí, se usan inadecuadamente, y esto es muy importante. Y también en las zonas de exposición. ¿A qué me refiero yo? Bueno, al lamentable caso que tenemos en Venezuela, donde somos uno de los principales países donde la tasa de mortalidad de personal sanitario está cada día incrementándose. ¿Por qué puede ocurrir esto? Quizás la persona no se colocó el dispositivo adecuadamente o quizás carecía de ello. Pero siempre que se use convenientemente, representa una barrera de protección que no debe dejar de usarse. Es decir, yo no voy a decirle a un individuo que deje de usar una máscara o una gafa porque o hay alguien en alguna parte que leyó que eso no era así. Yo pienso que tenemos que seguir proveyendo estos dispositivos, tenemos que seguir dándole a las personas charlas de cómo usarlos y que sea a diario que podamos notar que estas medidas se están cumpliendo. Bien, entonces de ninguna forma tenemos que escatimar los esfuerzos para que las personas sigan utilizando los guantes cuando tienen que hacer una actividad que involucre tocar a una persona que esté contaminada. Generalmente personal de salud, cuando las personas utilizan los guantes para ir al mercado, para ir al cajero, pueden propagar el virus. O sea, tenemos que enseñar a usar los guantes, que no es todo el tiempo. O sea, si yo me dirijo a un hospital y voy a ver a una persona o voy a entregar algo, quizás ahí deba de hacerlo. O yo en mi consulta habitual o cuando voy a ver a un paciente que conozco que puede tener un contacto epidemiológico y que esté positivo, yo a esa persona tengo que proveerle de guantes, pero no darle guantes a todos. Y lo más importante, el lavado de manos, lavado de cara, es donde tenemos que hacer nosotros el mayor énfasis en continuar difundiendo esta información. De hecho, ahora que hay una sensación que en teoría hay menos casos, es cuando tenemos que aprovechar para prepararnos frente a una posible ola o frente a casos que pueden aparecer nuevamente. Porque, bueno, se están acortando los que son los tiempos de cuarentena, se están disminuyendo este tipo de medidas que trataban de limitar el contacto. Pero la realidad es que guardar la distancia y tener el lavado de manos y las medidas que ya conocemos no debemos de dejar de hacer. Muy bien esto que estás diciendo. Fíjate que en las noticias del día dice que la segunda ola del coronavirus está golpeando con fuerza a toda Europa. Y todos los países están poniendo en marcha medidas que buscan limitar los contactos sociales. Aquí está de acuerdo, por ejemplo, el presidente del Consejo Nacional de Comercio, lo que es el Consejo de Comercio, Felipe Capotzolo, que consideró que la ampliación de la flexibilización es en la dirección correcta. Pero recuerda también el gobierno que esto lo están evaluando, que esta medida va a continuar dependiendo de cómo se comporte la curva de contagio, por lo que exhorta a la población que se siga protegiendo. Esto va bien en línea con lo que tú estás contando. Eso es cierto. Es cierto que el impacto económico es visible. Y nosotros sabemos la realidad del país que tenemos, donde hay personas que necesitan trabajar a diario. Pero si estas personas emplean su mascarilla adecuadamente y todo lo que estamos nosotros manifestando, tenemos la certeza de que podemos evitar la transmisión del virus. Esto es importantísimo, o sea, seguir haciendo énfasis en esto. Y las personas, o sea, la impresión que yo tengo es que antes, al principio de la pandemia, las personas dudaban de la existencia del virus, lo cual es una locura, ¿no? Pero ahora las personas saben que existe en el virus, pero están confiadas. Es decir, no, ya son seis meses y a mí no me ha dado, quizás no me dé. O bueno, la creencia popular de que es una gripe fuerte o a mí ya me dio. Pero no, eso nosotros tenemos que ser bien responsables y decir, mira, aún esto está presente, somos vulnerables y tenemos que cuidarnos más. Entonces, eso es muy importante. Y nuevamente le reitero el agradecimiento para este espacio, porque hay que dar a conocer esta nueva realidad. O sea, aquí la confianza no es para yo decir que no me va a dar. Aquí la confianza es que ya aprendimos a tratar los casos que son difíciles y que podemos dar una mejor respuesta de lo que venimos haciendo. O sea, para eso es la confianza que hemos ganado en este tiempo. Los especialistas que continuamente estamos viendo estos pacientes, la confianza que ganamos es para nosotros poder decir, mira, si lamentándolo mucho te da esto, yo sé cómo ayudarte un poco mejor. Excelente. Mira, también quería preguntarte sobre los medicamentos preventivos y qué tomar para la, que ya lo dijiste que era la prevención, pero si una vez que ya tú tienes o alguien tiene coronavirus, ¿qué debe hacer? Muy bien. La consulta médica es insustituible. Es decir, si yo en este momento escucho que una persona tiene síntomas respiratorios, yo no puedo decirle que se aísle como tal. O sea, siempre es importante la orientación del médico, ¿no? Es importante una evaluación inicial, donde yo a esta persona, cuando la examino, y reconozco que la persona tiene una frecuencia respiratoria menor a 30. O sea, si yo veo que esta persona, su saturación está por encima de 94 y que la temperatura no sobrepasa los 38 grados y que la persona no tiene un cansancio, que sea realmente importante, yo puedo decirle, mira, tu síntoma es leve, yo te voy a estar viendo por la emergencia, en una parte donde hay aislamiento, y puedo hacerte un seguimiento telefónico, pero tiene que ver una aproximación con un médico. Porque a veces asumir lo que yo creo que es bueno hacer como paciente no es lo que está recomendado, al menos en las pautas venezolanas de la Sociedad de Infectología, que hicieron un extenso trabajo y una categorización maravillosa. Si una persona se enferma, y como te estoy comentando, tiene la frecuencia respiratoria mayor a 30, la saturación, que no es más que la cantidad de oxígeno disuelta en sangre, y ese parámetro se encuentra por debajo de 90, y la piel es mayor a 38, este es un individuo que cumple con uno de los criterios para hospitalizarse. Entonces, claro, es ahí donde nosotros empezamos a indicar tratamiento con dos grandes pilares en este momento, que son el uso de esteroides y el uso de anticoagulantes. ¿Bien? Bueno, pero el tratamiento como tal para el coronavirus que han venido escuchando, que es el rendecibir, se usa solo cuando la persona tiene estos criterios de hospitalización. Es decir, nadie va a ponerte rendecibir en tu casa. Hay que supervisarlo, porque así como es una medicación que tiene efectos muy buenos, muy bien, y que ya están demostrados a través de trabajo, que en las fases tempranas, cuando la persona presenta trabajo respiratorio y una saturación por debajo de 90, si ayuda a la mejoría del individuo y a corte de tiempo de hospitalización, también es cierto que tiene efectos que hay que estar controlando periódicamente. Entonces, yo no recomendaría a nadie que de una forma u otra, este, mira, yo creo que tengo síntomas sugestivos de infección por COVID, y no, bueno, mira, tómate un ibuprofeno, tómate un esteroides, no, 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 uno tiene que examinar al paciente, hay que tener la evidencia, bien sea con una PCR o alguna prueba serológica rápida, muy bien, y la tomografía, que es la manera en que uno puede hacer, en Venezuela que se ha venido utilizando ampliamente, y que ya tenemos una buena experiencia de esto, la corroboración de esa sospecha clínica. Lo más importante que tenemos que recordar es que en este momento un síntoma respiratorio es igual a coronavirus, en cualquiera de sus formas, leve, moderado o severo. A diferencia de lo que ocurría hace un año, cuando una persona tenía un síntoma respiratorio, uno lo examinaba y podía decir que tenía una infección respiratoria alta o baja, y ahí uno procedía a dar un tratamiento completamente distinto. Pero aquí, en este punto, cualquier persona con sintomatología respiratoria tiene coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Sí, ok. Mira, lamentablemente, doctor, se me acabó el tiempo. Te vuelvo a llamar porque es muy interesante esta entrevista. Así que hablamos muy pronto, y saludos al doctor Fernando Pérez Señini, que nos dio tu contacto. Así que muchísimas gracias, estamos pendientes. Por supuesto, gracias. Muy amable. Gracias. Era el doctor José Herdea y Rodríguez, médico internista, especialista de terapia intensiva. Ya regresamos con más para ustedes. Gracias.